Saludos, muy buenas noches, muy buenas tardes para América, buenas noches para Europa y para esta zona donde nos encontramos haciendo esta transmisión conjunta para la agencia de noticias Cubanet. Mi nombre es Orelviz Cabrera Sotolongo, periodista independiente que actualmente se encuentra en la Federación Rusa y por supuesto hoy vamos a conversar acerca de este conflicto que se está desarrollando en esta región del mundo, un conflicto que para nadie es un secreto, que puede desatar una guerra nuclear, una guerra mundial y tristemente hay una comunidad de cubanos que nos encontramos varados en esta nación de Euroasia. Así que manténgase junto a Cubanet para conocer algunas experiencias de algunos cubanos que me están acompañando en esta oportunidad. Así que muchísimas gracias a las personas que se están conectando ahora mismo, compartan esta directa para que el mundo sepa las preocupantes principalmente que tiene la comunidad de cubanos que nos encontramos en esta región que a punto está de desarrollarse un desastre internacional provocado precisamente por este gobierno y que es muy preocupante la situación de muchos cubanos ahora mismo que nos encontramos en Moscú principalmente donde hay muchos de la isla como nosotros que estamos en esta transmisión asentados para enfrentar algo que nunca habíamos pensado ninguno de nosotros enfrentar. Así que muy buenas noches para ti. Bueno, estoy conversando y voy a recibir hoy, y esto es muy importante porque voy a recibir a Emanuel Díaz. Emanuel Díaz es un habanero como tantos que hay aquí en Moscú que salió de la isla tras un sueño, un sueño quizás de mejoras económicas, entre otros motivos más, que para nadie es un secreto todos los cubanos que salimos de la isla. Tenemos muchísimos motivos. Emanuel, bienvenido a Cubanet. Bueno, Emanuel Díaz. Buenas noches. Amigo, estoy aquí en esta entrevista y he dado el paso al frente porque todos tenemos que darle el paso al frente alguna vez en la vida. Y le quiero explicar la situación que tenemos, por ejemplo, en estos momentos, en este momento que estamos en guerra, en este momento que estamos pasando por un periodo de sufrimiento, en este momento que las vibraciones están muy bajas y uno vino hacia estos países y emigró hacia unos segundos países para tener una prosperidad, así como tú dijiste, Lepri, del área económica para avanzar, para eliminar todo ese sufrimiento que nosotros pasamos en Cuba. ¿Entiendes? Con el régimen, todas las leyes, las leyes que han impuesto ese régimen, leyes no favorables para el pueblo cubano. Me gustaría hacerte una preguntita para comenzar este diálogo. ¿Te imaginaste en algún momento cuando saliste de Cuba hace ocho meses? Porque cabe mencionar que tú llevas ocho meses en este país y ya tú no tienes estatus. Y como tú, hay muchos cubanos que prefieren estar sin estatus y no estar dentro de la isla, ¿no? Enfrentando la represión. ¿Te imaginaste cuando te montaste en ese avión, tú y tu esposa se imaginaron en algún momento que iban a vivir lo que estamos viviendo hoy, la incertidumbre que están viviendo todos los cubanos aquí en Moscú? Realmente te voy a ser sincero. Yo siempre me documenté de cómo estaban las cosas por acá, por este continente de Uroacia, pero las cosas en Cuba estaban tan mal, tan mal, tan críticas que uno en ese momento no pensó nada. Emigró hacia acá, trató de avanzar, de subir un poco, un escalón más en nuestro nivel de vida, en nuestra calidad de vida. Y nos estamos chocando actualmente con esta situación aquí y no sabemos qué hacerle. Estamos, ahora mismo en este país, la vida de nosotros está peligrando, ¿entiendes? Y actualmente también nos encontramos con una situación en que no queremos mirar el país natal de nosotros donde... ¿Por qué no quieren mirar a Cuba? A ver, ¿por qué prefieren estar aquí en Moscú en este limbo, en esta incertidumbre que para nadie es un secreto, que está a punto de pasar lo que no queremos ningún ser humano en la tierra que pase? Porque lo ha provocado el gobierno de Moscú. ¿Por qué tú prefieres quedarte así, en este limbo donde tú te encuentras ahora, que no regresar a la isla? Bueno, mira, realmente te lo hablo claro. El cubano siempre tiene una incertidumbre, un estado de ansiedad de que le pueda pasar algo. Es como decir, no es necesariamente ansiedad, pero las cosas que están pasando... Gente, disculpen por la interrupción que hemos tenido aquí, hemos presentado un corte de internet, no sé qué pasó, pero bueno, ya estamos de nuevo aquí con Cubanet, con toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar ahí, señores, compartan que es muy importante este mensaje que estamos transmitiendo al mundo, la comunidad de cubanos que nos encontramos en Moscú. Te estaba preguntando, antes de este corte de internet, te estaba preguntando, ¿por qué prefieres quedarte aquí? ¿Por qué prefieres quedarte aquí? Pasando ahora mismo, como estamos pasando nosotros, la incertidumbre de un posible holocausto a las puertas y no prefieres regresar a la isla. Bueno, mira, te hablo claro. Llevamos muchos años en Cuba de restricciones y de leyes no favorables para nosotros, el pueblo cubano. Y realmente casi la mayoría de pueblos cubanos están en desacuerdo, porque justo nos estamos emigrando. ¿Entiendes? Y realmente prefiero quedarme aquí porque en Cuba realmente ahora no hay, ¿cómo decirte? No hay una alimentación, hay muchas... Hay que estar en las colas, todo es un estado de negatividad, la policía oprime a las personas. La represión ha aumentado muchísimo, la represión ha aumentado muchísimo, más después del 11 de julio, después del estallido social. O sea, ahora mismo me llama mucho la atención y quiero compartirlo con toda la gente que está ahí viéndonos. Es que uno anda por las calles de Moscú y yo veo casi todo normal. El mismo tráfico, las mismas personas en el metro, las mismas personas en los busos, trasladándose para sus centros de trabajo. ¿Tú crees que el pueblo ruso esté de acuerdo con esta invasión que hizo el gobierno hacia Ucrania? ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo tú ves el ruso? Bueno, yo veo realmente el pueblo ruso como una decisión... Actualmente, actualmente ahora las decisiones que están tomando el pueblo ruso, tanto como el presidente Vladimir Putin, como el pueblo de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden, son decisiones algo negativas. Las cosas no están realizándose como para acordar, como para reanudar, como para llegar a un acuerdo. No, y es que el mundo está pasando también, y es bueno mencionarlo, el mundo está pasando por una crisis sanitaria, una epidemia que le ha costado la economía a muchos países, también le ha costado la vida a muchos ciudadanos. Y vernos ahora mismo, en el pleno año 2022, cuando muchos teníamos la esperanza, porque tenían la esperanza de que el mundo se iba ya a coger un cauce, que se iba quizás a encontrar en la granatura. Y todo el mundo tenía planes. Planes y que ahora estos planes están siendo detenidos por este conflicto tan absurdo que ha surgido. Pero, ¿tú tienes algún amigo ruso? Sí, tengo amistad de rusas y realmente las personas rusas están como normales, ¿entiendes? Aquí las cosas están sucediendo normal, el tráfico está normal, las tiendas no han cerrado, algunos lugares por la noche, los bares no han cerrado, pero realmente este conflicto puede agravarse un poco más. Es que yo creo que Moscú se siente seguro. Déjame, se sienten como que son una potencia y que nadie va a ir en su contra por esto que hicieron. Y ahí está la preocupante de todo esto que está pasando. Que Putin quiere expandirse, quiere seguir tomando territorios. Es un plan que tienen diseñados ellos desde el Kremlin hace mucho tiempo, desde el año 2014. Y entonces esto es preocupante porque si esto sigue pasando, Occidente va a responder. Si Putin se le atreve, se atreve a entrar a territorio de la OTAN, ya por ahí se va a formar el conflicto que nadie quiere que se forme. Pero yo te hacía la pregunta de que si tienes un amigo ruso, porque me llama mucho la atención, Emanuel. ¿Qué te han dicho los rusos? ¿Cuál es la posición de esos amigos tuyos en cuanto a esta decisión del Kremlin? ¿Te han dicho que están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno, los rusos realmente no se meten en esas situaciones de política, pero los rusos no están muy de acuerdo con Vladimir Putin. Y qué bueno que hablas que los rusos no se meten en esa situación de política, porque voy a decir algo, aquí también se limitan las libertades, aquí también es un delito hablar, aquí también es un delito hablar, por eso es que los rusos no se meten en ese tipo de situación. Ahora mismo yo te voy a hacer esta pregunta, porque es una pregunta muy interesante que se me acaba de ocurrir. Digamos, y crucemos los dedos, señores, crucemos los dedos, y digamos que se desarrolle este conflicto militar. ¿Qué pasará con tantos cubanos que habemos aquí? ¿Qué solución tú le encontrarías a esto? Realmente todos los cubanos estamos corriendo peligro. Y actualmente con la situación que Rusia ha atacado a Turán y las prevenidamente, ahora mismo la OTAN va a tomar medidas, ya está tomando medidas. Económicamente, está cancelando las cuentas, económicamente a Rusia no puede. Sí, están ejerciendo un paquete de sanciones. Un paquete de sanciones, pero realmente este problema puede agravarse, porque Europa, Inglaterra, Reino Unido y Estados Unidos no se van a quedar con los brazos cruzados ante este desorden, ¿entiendes? Ante este estado de muerte y cosas negativas que están pasando, ¿entiendes? Y esto tiene que tener una sanción, porque a cada acción o movimiento, o acción negativa que se realiza, tiene una reacción, tiene un retorno orgánico, ¿entiendes? Y casi siempre el mismo retorno orgánico siempre viene por las mismas cosas que, si es guerra, vas a tener guerra. Entonces, si esto se expande aquí, nosotros corremos peligro. Realmente yo quisiera, yo quisiera... Te iba a preguntar eso, te iba a preguntar, ¿qué mensaje tú tienes como cubano desamparado? Llevas ocho meses aquí, ya tú estás totalmente ilegal, como muchos cubanos que están aquí, sin estatus. ¿Qué tú quisieras? O sea, yo me imagino, yo me imagino, y es una de las cosas más importantes que quiero tocar en esta directa, yo me imagino que si ocurriera eso, si eso ocurriera y Dios nos proteja que no ocurra, habría que llamar a un corredor humanitario. Pero también me imagino que los que estamos fuera de la isla no le interesemos al gobierno. Eso es un hecho. Eso para mí es un hecho. Eso es un hecho. Quizás ellos van a justificar y van a decir, no, pero nosotros no podemos hacer un corredor humanitario porque nosotros no tenemos dinero para patrocinar no sé cuántas cantidades de vuelos gratis hacia Cuba. O sea, eso puede pasar y eso va a pasar si ocurre, porque cuando tú sales de Cuba, ya tú para nada le interesas al gobierno. Bueno, de hecho, dentro de la isla no le interesamos. ¿Te imaginas tú fuera de la isla? Por supuesto que no. Bueno, ¿qué mensaje tienes tú como cubano en esta situación aquí en Moscú para organizaciones internacionales? ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, mi mensaje para organizaciones internacionales es que tomar en conciencia, tomar en conciencia del pueblo que somos humanos igual y los cubanos somos humanos igual y pertenecemos al planeta y tenemos oportunidad igual que todo el mundo y que nos acojan a un programa o a una ley que nos pueda dar el beneficio de tener salvaguardar, rescatar nuestras vidas. Si ocurre algún peligro eminente, así como una guerra más expansiva en el territorio ruso. Mira, recibimos un comentario. Vamos a hacer un gasto en la conversación para dialogar sobre este comentario. Es Rolides Rodríguez comenta esto y muy interesante. Escuchen bien, señores. Rusia, según Rodríguez, Rusia es buena, pero es una asesina de los valores para los cubanos. Nos hemos convertido en caníbales aquí y esto me llama mucho la atención y más adelante voy a tocarlo con el próximo invitado porque es verdad. ¿Qué ocurre, señores? Tú sabes que la comunidad de cubanos está muy dañada. La comunidad de cubanos dentro de Moscú está muy dañada. Aquí existen, y es por eso ese comentario de Rodríguez, aquí existen las llamadas estafas y estafadores que precisamente entran en ese juego tan sucio, vamos a llamarlo así, contra sus propios coterráneos, contra sus propios cubanos. ¿Tú crees que es momento de unirnos como especie, como cubanos? ¿Tú crees que es momento de unirnos y dejar atrás todas esas malas experiencias que muchos han tenido para seguir alzando nuestra voz a favor de esta causa que tú me pones en la mesa y me parece muy interesante la causa de hablar de un corredor humanitario? ¿Tú crees que es el momento ya? Eso es una solución y nosotros deberíamos unirnos. El suelto pueblo cubano que está residiendo actualmente en Moscú, teniendo la estatua legal que tenga, como residentes o como estado legal de turistas, que se unan, que dejen las divisiones, que nosotros nos unamos y podamos aplicar para poder aplicar una oportunidad a nuestras vidas, ya que nosotros estamos pasando, saben que están pasando trabajos aquí en Rusia, todos están pasando trabajos, nunca pensaron que iba a suceder lo mismo que en Cuba. Y ahora nosotros tenemos otra oportunidad en las manos y debemos proyectar esa frecuencia positiva y unirnos para lograr el éxito. Es lo que deberíamos hacer. Señores, esto es cubanés. Estamos hablando acerca de la comunidad de cubanos que se encuentran en Moscú, que estamos varados, la mayoría estamos varados, la mayoría también están con estatus ilegal. Estamos muy preocupados porque nos estamos enfrentando a una situación que cuando nos decidimos a salir de la isla, nunca ninguno de los que están hoy en Moscú ni los que estamos en esta habitación transmitiendo para cubanés, pensamos que nos íbamos a topar con un conflicto militar. Siempre desde que uno nace en Cuba, y esto me llama mucho la atención, desde que uno nace en Cuba, nace, bueno, por lo menos los que nacimos después del 59, en la época de la revolución de Fidel, nacemos con esa, nos inculcan el cerebro que los americanos nos van a atacar, y todo es una falsedad, todo es una campaña propagandística. Ha sido durante años esa campaña. Los medios de comunicación sociales han manipulado su antojo todas esas políticas falsas. Efectivamente, políticas falsas. Y me llama la atención que nosotros crecimos con esa idea, pensando que algún día los americanos nos iban a invadir y que íbamos a estar dentro de una guerra contra los americanos, y estamos hoy en Moscú metidos en un conflicto que a ninguno de los cubanos que estamos aquí nos interesa. Realmente. Porque es un conflicto que ha sido por gusto, señores. Es la realidad. Ha sido un conflicto por gusto. Siguen llegando preguntas, siguen llegando preguntas aquí a la transmisión. Yanay C. Hernández. Cuba es una máquina de asesinos. Hambre. En Cuba hay hambre. Y se violan los derechos de las personas, niños presos ahora mismo, y hay mucha hambre. Claro que sí. En Cuba, por eso es que hay historias como la de Emanuel, que llevan ocho meses aquí, con un estatus irregular, y prefieren estar enfrentando el frío, las temperaturas frías aquí de la ciudad de Moscú, de esta parte del mundo, también prefieren estar inventando. Vamos a poner esa palabra popularmente. Inventando. Inventando para buscar el dinero, para pagar su renta, para pagar su corriente, sus gastos comunales, y para comer también, por supuesto. Claro, por supuesto. Oye, te quiero hacer esa pregunta, ya que estamos hablando de este tema, y cabe también mencionar que estamos en contra de todos estos presos políticos que hay dentro de la isla que son menores de edad. Claro que sí. La posición de todos los cubanos en el mundo, creo que tiene que ser esa. Estar en contra de las políticas dictatoriales del régimen, y estar en contra, por supuesto, de esa cantidad de menores que están presos hoy día por, sencillamente, salir el 11 de julio a protestar el derecho que tienen todos los cubanos en la isla. Para que no hayan cubanos pasando por lo que estamos pasando nosotros. Que estamos fuera de la isla, prácticamente desterrados, desamparados y sin ningún estatus. ¿A qué te dedicas aquí en Moscú? Ya aterrizando en esta pregunta. ¿A qué te dedicas aquí en Moscú? Bueno, realmente, desde luego, era dueño de negocio, ¿entiendes? Dueño de negocio me refiero a no tener muchos trabajadores. Yo era dueño de una barbería. Ah, tú eres estilista. Yo era dueño de una barbería en el barrio chino, donde tenía varios barberos, que yo rentaba los puestos, y ellos me, ¿entiendes?, me aportaban una ganancia extra. ¿Y has podido traer ese mundo de la barbería, de la peluquería aquí en Moscú? No, no ha podido ser eso. Realmente aquí he tenido que, de forma, emprender y hacer varias cosas. Trabajo de internet, online, ventas online, no sé. He tenido que improvisar, porque uno es emprendedor, ¿entiendes?, pero realmente aquí ahora mismo sucede algo en Moscú, y si no tienes dinero para pagar la renta, el ruso me va a botar para la calle. Wow. Es preocupante la situación que pasan los emigrantes, y más nosotros los emigrantes cubanos, que no tenemos derecho en la isla, y mucho menos cuando salimos de la isla. Oye, Manuel, un placer haber conversado contigo. De verdad que sí, voy a seguir recibiendo a otro cubano que está en esta situación, y vamos a hablar un poquito más. Así que muchísimas gracias, hermanito. Muchísimas gracias, hermano. Y muy buena, claro que sí, muy buena entrevista. Señores, esto es cubané, esto es cubané, estamos transmitiendo en vivo desde Moscú, precisamente desde la capital, que ahora mismo tiene la mirada de todas las cadenas de televisión del mundo, puesta sobre nosotros, por el conflicto este que ha iniciado del presidente de Rusia, un conflicto que no va a traer ningún beneficio, ni para Moscú, ni mucho menos para Ucrania, que está siendo desaparecida prácticamente por la fuerza militar rusa, ¿no? Y entonces estamos transmitiendo para hablar sobre las experiencias de los cubanos aquí en Moscú, porque en Moscú estamos viviendo un conflicto militar, pero hay cubanos, señores, hay cubanos aquí en Moscú, y estoy recibiendo a un camagüeyano, Joel Castillo, bienvenido aquí a cubané. Joel, cuando estábamos planificando la entrevista, yo quería que tú le contaras a la audiencia y a las personas que están ahora mismo comentando, quizás que tengan alguna pregunta, que tenga pregunta, por favor, pónganla en chat y la podemos contestar. ¿Cómo es la vida de Joel? ¿Qué tiempo lleva de Joel aquí en Rusia? Llevo seis meses y como quince días. Seis meses y quince días, o sea, también tienes un estatus irregular. Sí, irregular. ¿En qué tú trabajas? Bueno, trabajo aquí en lo que aparezca, pero bueno, legalmente no tengo trabajo fijo aquí porque es según la ubicación que me dé la manager rusa aquí en Moscú. Señores, están escuchando esto, están escuchando esto y es muy bueno que sepan las personas de Occidente que ahora mismo están en la transmisión. Miren, yo tengo entendido que, por ejemplo, en los Estados Unidos, un indocumentado trabaja y al final de la jornada, o sea, a los quince días le pagan sus salarios. Aquí en Moscú no está pasando eso. Aquí en Moscú los cubanos son víctimas de las estafas, de los mismos que los emplean. Yo tengo conocimiento de muchos cubanos que han trabajado durante quince días y un mes en un magazine limpiando el piso y cuando termina el mes viene muy descaradamente, vamos a usar ese término, muy descaradamente viene el ruso, la empleadora que los contrata y le dice no te voy a pagar. ¿Y qué hace el cubano, señores? ¿Qué hace el cubano en ese momento? ¿Te ha pasado? No, a mí no me ha pasado hasta ahora, pero bueno, he oído historias de otros compañeros míos que me han dicho más o menos cómo le ha sido lo que le ha pasado, ¿no? Y realmente es muy triste, es muy triste lo que estos rusos le están haciendo a los cubanos aquí en Moscú. Descaradamente no puedes hacer nada o tristemente no puedes hacer nada. Si te dicen no, te puedo pagar, ¿qué tienes que hacer? No puedes hacer nada, no puedes ver autoridades, no puedes reclamar, no puedes hacer absolutamente nada. Y es triste y eso pasa solamente a nosotros los cubanos que tenemos que salir de la isla huyéndole a ese sistema totalitario que nos sumerge, ¿no? En la pobreza mayor y en la represión mayor. Sigue comentando Rolides Rodríguez. Dice, la pregunta es, ¿no se sabe si hay proyectos de ley que nos favorezcan? Bueno, eso es algo que de verdad yo no te puedo dar esa respuesta, no te puedo dar esa respuesta porque para yo darte esa respuesta, o sea, esa respuesta la puede dar un funcionario de migración, tanto de la parte rusa como de la parte cubana. Pero yo creo que no, que no va a haber para nada, creo que va a haber nada que le dé papeles a los cubanos aquí en Moscú. Aquellos cubanos que llevan, miren señora, aquí hay cubanos que llevan 30 años viviendo ilegal en este país. Ahorita yo estaba conversando con una muchacha y me decía, muchacha cubana, me decía, yo conozco un cubano que lleva 30 años, habla perfectamente ruso y está igual, indocumentado, porque es que Rusia, Rusia no da así lo político a nadie, no le da refugio, Rusia, y es bueno decirlo, Rusia le ha negado el refugio a personas que vienen de estos países que tienen conflicto de guerra, sirios, y les ha negado el refugio. Rusia es un sistema totalitario y eso hay que entenderlo. Discriminados por su origen o color, cubanos en Rusia, ¿eso te ha pasado? No, no he sido discriminado. Yo imagino que a ti no te pase, porque bueno, o sea, si lo vemos, es rubio, tiene los ojos claros, es alto, es el prototipo de los rusos, pero yo sí sé que hay personas que sufren de racismo, yo sí lo sé. No he sido discriminado por el racismo, sino por el origen. Al decir ya eres cubano, automáticamente lo que empiezan es a meterte el pie, es donde vas a trabajar, empiezan a, como dicen normalmente ellos, vistos, vistos, rabotas, rabotas, te empiezan a acelerar, te empiezan a acelerar el trabajo y eso es, hasta por gusto. No, y me llama mucho la atención, esto es muy importante que quiero acotar aquí en este tema de conversación que estás teniendo conmigo, los rusos, los rusos, porque mira, hay que explicar algo, aquí hay muchos, aquí hay rusos que son los nativos, por supuesto, aquí hay muchos Taichikas, Taichikas, de un país, Taichikistán, creo que se llama el país, Taichikistán, Taichikistán, Taichikistán es el país como se llama. Y Uzbekistán. Y Uzbekistán, aquí hay mucha migración de esos dos países principalmente. ¿Cómo tú defines al ruso? Como una persona solidaria, como una persona autoritaria, porque yo sí he tenido experiencias con Taichikas y créeme que para mí no tengo el mejor concepto de ellos. No, no, son los principales que empiezan el maltrato verbalmente. Uno no entiende lo que ellos intentan explicarte, pero bueno, más o menos de la forma que ellos se expresan hacia uno, ya uno está viendo ya que el maltrato es constantemente, desde que tú llegas, y que tienes que hacer esto y que tienes que hacer lo otro. Inclusive, no es para nadie un secreto, pero son 12 horas de trabajo ahí constantemente arriba de día y no te puedes ni sentar, no puedes descansar 15 minutos tomando un café porque automáticamente te coges y te dicen, no, tienes que ir a trabajar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a trabajar, porque si no al final de la jornada, no te dan el papel normalmente, como ellos dicen, el papel para que tú se lo envías al manager para que te puedas pagar. Están oyendo esto, qué importante, qué interesante esto que está diciendo él. Los cubanos también aquí en Moscú están siendo explotados, están siendo explotados, porque trabajar 12 horas sin descanso, eso es una explotación. O sea, ¿hasta cuándo los cubanos vamos a seguir resistiendo y seguir convirtiéndonos en esclavos? ¿Hasta cuándo? La solución no es emigrar. La solución no es emigrar. Y me llama la atención que yo lo diga de esta manera, pero es que yo emigré y fue en contra de mi voluntad. En contra de mi voluntad. Yo emigré de Cuba. O sea, por mi activismo, por mi periodismo independiente, porque ellos empezaron a ver en mí quizás como un líder que estaban haciendo y tenían que frenarlo. La historia mía, el que no sepa quién soy, entre a Cubané, que ahí están los artículos del por qué yo tuve que emigrar a Cuba, así que vayan a la página, así que propaganda para Cubané igual, vayan a la página para que puedan leer y puedan saber todo lo que estamos pasando. Cuando estábamos cuadrando la entrevista, tú me decías de una manera muy jocosa, tú me decías, yo quiero hablar, hablar sobre una experiencia que me pasó a mí aquí en Rusia, que nunca pensaste vivirla. O sea, cuando me estabas hablando de que te desmayaste. Ah, ya. Bien. Eso fue... ¿Qué es lo que pasó? Cuéntame. A ver, eso hace alrededor de como dos semanas aproximadamente por ahí. Estaba yo en el trabajo, llegué normal, como siempre, puntual. A ocho y media estaba yo en el trabajo allá, normal. Empecé a trabajar allá, a desparretizar un poco de pardes y a trabajar normalmente, como siempre yo hago. Once y pico de la mañana llegó la base, como dice el señor, la base, que es el carro que viene con los pardes de mercancía, que hay que desmontarlo. Pero el camión, encima de la acera, pegado a la lateral de la puerta de acceso, donde uno introduce los pardes de mercancía. Pardes, te hablando de pardes grandísimos cuadrados. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, yo solo tenía que desmontar ocho pardes de mercancía en ese magazine. Ya comencé, empecé. Le dije al llamado que trabaja en la limpieza más o menos por ahí. Le dije, no, ayúdame ahí porque yo no puedo, porque el carro, inclusive, estaba hasta torcido. Estaba montado encima de la acera del andén. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Ajá. Realmente, saco el primero el parley. Normal. Lo bajé, él me ayudó, empujé. El segundo parley, cuando lo voy a sacar, él le empujó demasiado al parley y el parley me cae arriba. ¿Qué es lo que hago yo? O sea, tú sufriiste un accidente aquí. Sufrí un accidente aquí. Un accidente de trabajo, en realidad. Realmente, sí. Sí. Estaba el administrador, creo que sí, estaba el administrador ahí fumando afuera y ya, el parley a la altura, porque eso tiene como un, como un sistema de bajar y subir los palos. Sí, te cayó encima. No, el parley no me cayó encima. Si me iba a agarrar encima, así me iba a mal. ¿Y lo que fue lo que pasó? El parley se corre hacia mí, yo lo bajo por precaución, lo bajo, y me, en la goma delante de la, de la carretilla, de, como de la paleta, me pisotea el zapato, y yo trato de hablar del zapato, me caigo hacia atrás. Sí. Bueno, al caerme, caí a una altura de dos metros, quiero decir, tú ir. Me había partido la, en la columna, me había partido, bueno, no me partí nada, gracias a Dios, pero sí me dio un golpe en la pierna izquierda, que todavía me duele, y cuando camino, camino más o menos vehículo. Entonces, eh, la manager, la manager, no, el administrador estaba mirando ahí, y no fue capaz ni de socorrerme. Y alrededor de la tienda había más, había personas fumando y eso, y nadie, nadie se inmotó, para, al menos, coger y decir, oye, ¿qué te pasó? Nada, nada, el chofer fue el único que fue para allá, ¿qué me había pasado si me había partido la paga o no? Y quizás usted, usted escuche este cuento, y no le preste atención, dirá, ¿de qué está hablando este muchacho? Señores, está hablando de algo grave. Un cubano aquí puede sufrir un accidente de trabajo, lo pueden mandar para Cuba, en un sillón de ruedas, y no pasa nada, no le indemnizan esa situación, que fue culpa, o escuchen bien, de un mal trabajo, en este caso, del chofer del carro, y no pasa nada, porque los cubanos no tenemos ningún derecho aquí en Rusia. Mira, está interesante esta pregunta, esta primera pregunta que tengo por aquí, que es Alexander Rodríguez. Dice Alexander Rodríguez, si estás huyendo del comunismo, ¿cómo vas a pedir asilo en un país comunista? Bueno, Alexander, si tú eres cubano, tú tienes que entender que los cubanos tenemos pocas posibilidades para salir de la isla. Y muchos de los que estamos aquí, ninguno quisimos estar en Rusia. Para nadie es un secreto que muchos de los que estamos aquí sabíamos que Rusia es un país totalitario, es un país que también tiene tendencias comunistas. De hecho, aquí nació el sistema comunista, ese que tiene tantos millones de muertos en el mundo. Pero tristemente, Alexander, nosotros los cubanos no tenemos ningún, o sea, no tenemos tantas oportunidades para salir a emigrar a otros países. Ojalá que todos los cubanos que salgan de la isla pudieran llegar a los Estados Unidos, a la tierra de libertad, a la tierra de la democracia, pero tristemente todos no corremos con esa suerte. Y ninguno de los que estamos aquí, no sé si te incorporaste a la transmisión ahora y no estuviste al inicio, ninguno de los que estamos aquí en Rusia estamos pidiendo un asilo político. Sencillamente estamos visualizando, en este caso a través de Cubané, estamos visualizando la situación de los cubanos que nos encontramos en medio de este conflicto militar y estamos trayéndole a la mesa para que ustedes conozcan las historias cotidianas de los nacionales cubanos que nos encontramos aquí, aquí en la isla. Sencillamente, Emanuel, que fue mi primer entrevistado, dijo algo que me gustó muchísimo, que si esto llegara a mayores, si esto llegara a un conflicto militar, estamos solicitando, en este caso todos los cubanos, la comunidad cubana lo que está solicitando es que se habilite un corredor humanitario que puedan evacuarnos y no estar dentro de un conflicto que verdaderamente no nos interesa a ninguno de los que estamos aquí. Un conflicto que no tiene nada que ver con el diario del cubano. Es lo que pasa. Y vuelvo y te repito, ninguno de nosotros estamos pidiendo asilo político en este país. De hecho, este país no le da asilo político a nadie. Tengo también otra pregunta. Vamos a hacer un acto en la conversación para responder a Leticia Bava. Dice, el cubano se escapa para cualquier lugar del mundo donde tengo un plato de comida decente y una duralgina para el dolor de cabeza. Tristemente, ¿por qué tú emigraste de Cuba y escogiste a Rusia? Bueno, en el momento que yo emigré para... o sea, de Rusia para acá. No, de Cuba para Rusia. Ajá, de Cuba para Rusia. Emigré porque era el único país. Te creíste que eras ruso porque te dijeron que no ha sido ruso. No, 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 para nada. De hecho, le he cogido una mala voluntad al ruso con todo esto. Todas las cosas que yo estoy pasando aquí. ¿Por qué emigraste entonces, dime? Bueno, emigré porque era la única opción que quedaba en Cuba de salir de allá. Y entonces, como aquel que dice, aquí uno tiene un poquito, un poquito, un poquito más de, como lo que dice, de economía puede ser, ¿no? Sí, de economía, sí. De economía. O sea, tenemos la economía aquí que en Cuba, de hecho. Oye, tú sientes, y ahora que estamos hablando de economía, esto es muy importante. Tú sientes que tú tienes, o sea, que la decisión de venir a Rusia fue la mejor decisión económica en tu vida. Porque mira, me llama mucho la atención este tema de la economía. Sí, sí, claro. Tú has logrado tener más en Rusia con este estatus ilegal que lo que tuviste en Cuba. De uno en un millón. Pero bueno, he tenido, ha sido la mejor opción que he tenido. De hecho, la única, la mejor y la única porque no he tenido más ninguna. ¿Pretendes regresar a Cuba? No pretendo regresar a Cuba por ahora. Por ahora. Y si ocurriera este conflicto, ¿qué tú pretendes? Bueno, si ocurre el conflicto, lo que puedo hacer es correr por arriba de la nieve y salir por ahí para corriendo. No, y esto es lo más importante, que los cubanos siempre buscamos soluciones o cosas a estas, digamos que, vamos a decir la palabra correcta, a estos momentos tan difíciles. A estos momentos tan difíciles. De verdad que si señores compartan que estamos conversando con algunos cubanos que se encuentran aquí en la Federación Rusa, nos están dando sus puntos de vista acerca de lo que estamos pasando los cubanos dentro de este conflicto militar. Están desastrosas, de verdad que sí, desastrosas las imágenes que están llegando a los medios de comunicación, a la internet, sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Y desde esta posición, desde este live para esta plataforma, quiero dar mi posición que estoy en contra de la guerra. De verdad que sí, tenemos que llenar los países que aún no están metidos en este conflicto. Tenemos que llenar las redes, las redes sociales principalmente, de mensajes. Es hacer llamado a los políticos que tomen conciencia, que no destruyan nuestra casa, la tierra, que no la destruyan, que no vale la pena estar en estos conflictos por un pedazo de tierra. Al final, todos nos vamos a ir de este mundo. Hasta los poderosos se van a ir de este mundo sin nada en sus manos. De verdad que sí. Oye, muchísimas gracias por esas palabras que le diste a Guané. Y vamos a recibir ahora a otro de los muchachos, a Junio. Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia. Mira, voy a recibir a Junio, porque Junio me dijo, sí, yo quiero estar en la entrevista. Junio también está aquí en Moscú. Y Junio nos va a hablar acerca de qué ha sido el impacto tuyo haber llegado a Rusia. Y estar metido ahora mismo en esta situación. Sí, buenas noches para todos. Buenas noches para todas las personas que están conectadas en estos momentos con Cubane Noticias. Pues bueno, el impacto es bastante grande, porque desde ahora en punto que vives toda tu vida dentro de la isla, donde toda tu vida es limitada, y llegas a un país que es bastante rico en recursos, obviamente, te impactas en su totalidad. Ahí piensas en los niños que se quedan en Cuba, que no tienen confituras, que no tienen leche. Piensas en los ancianos que no tienen medicamentos, ni alimentos sustentables para su vejez, ¿no? Y ves tantas cosas, tantas abundancias, y lo primero que te viene a la cabeza, el primer impacto es pensando en todos los que se quedaron atrás. Yo creo que sí. Fue duro para ti eso. Fue muy duro. Sufrí muchísimo en ver todo, pensaba cada vez que entraba a una tienda y veía juguetes, que veía alimentos, pensaba en todos los niños en Cuba que en estos momentos no tienen, que están careciendo de confituras y de tantas cosas importantes. Se comunicó con nosotros también a través de la página, dice Marcos Vidal, gracias por el punto de vista de ustedes, cubanos. Es el punto de vista, creo que tiene que tener el mundo entero en cuanto a la situación que está ocurriendo en Rusia, este conflicto militar, pero también no podemos dejar de mencionar y de quitarle la vista a lo que está ocurriendo ahora mismo en la isla, que hay muchos menores de edad presos, señores. Este conflicto militar yo sé que es alarmante, pero para todos los cubanos que están en la transmisión, recordemos que no podemos tampoco dejar de ver, de quitarle la vista, no podemos quitarle la vista a nuestra isla que está sufriendo una dictadura, que está reprimiendo al pueblo, que está asesinando al pueblo, y que por supuesto está encarcelando a todos los que disienten de sus políticas fallidas. Sí, me gustaría destacar algo, porque estaba mirando el chat, los comentarios, vi un comentario de alguien, no puedo decirte exactamente, que estaba hablando, supongo que está aquí en Rusia, que decía, con lo que están haciendo están poniendo mal la cosa, y yo simplemente le respondí, ¿crees que las cosas están bien? Me parece que las cosas en estos momentos, para nosotros los cubanos en Rusia no están bien, nosotros estamos al borde, en el medio de un país que está al borde de una guerra, estamos sin un estatus, ¿y qué vamos a hacer? Ya me parece que cuando se va a salvar, se salvan los nativos, ¿y qué sucede con nosotros, con los inmigrantes? No, pero a ver, te voy a decir algo. Yo pienso que la manera, siempre, siempre ha sido la salvación de nosotros, ha sido documentar las cosas, darle vista a nuestros casos, precisamente para que organizaciones de los derechos humanos se interesen en nuestros casos. Señores, basta ya de vivir con esa venda como si estuviéramos en Cuba, basta ya. Si no somos libres de mente, no lo vamos a hacer libre nunca, ni en Cuba, ni en Rusia, ni en la conchinchina. Aparte que les voy a decir algo, toda una vida en Cuba hemos querido, los que hemos querido un cambio en Cuba, hemos querido que exista la democracia. Señor, si usted está en Rusia y usted no quiere hablar, se la reserva su derecho a no hablar, pero estos muchachos que me están dando esta entrevista para Cubané se sienten libres y se sienten con deseo de expresar lo que sienten. ¿Qué estamos poniendo malo? Además, mira, otra cosa, ambos gobiernos saben lo que sucede. Aquí ningún gobierno está en espalda de que hay indocumentados que están trabajando aquí en Rusia, y nosotros aquí en Rusia estamos haciendo el trabajo que precisamente los rusos no quieren hacer. Piensen bien. Entonces, Junior, ahora mismo tu posición ante este conflicto militar y tu posición ante la situación de nosotros los cubanos. Estamos muy preocupados. Yo por mi parte estoy muy preocupado. Estoy preocupado por tantos cubanos que estamos sin un estatus legal aquí dentro. Que simplemente muchos estamos huyendo de una dictadura. En tu caso, tanto como en el mío, fuimos desterrados. Ambos estamos desterrados. Tristemente, no podemos regresar. Que va a ser de la vida nosotros. Y como nosotros nos hemos encontrado miles de cubanos, incluyendo miembros del grupo San Isidro, están aquí y no han podido salir. Oye, Messi, es bueno mencionar esto. Adrián Rubio está aquí en Rusia también. Adrián Rubio está aquí en Rusia. El muchachito que estaba en el acuartelamiento de San Isidro cuando la huelga de hambre, que es un adolescente. El de los adolescentes que estaba, Adrián Rubio, también está aquí en Moscú y tampoco ha podido salir de Moscú. Exactamente. Habemos muchas personas en un limbo migratorio. Y que estamos seguros que si no queremos, o sea, decidiéramos regresar, incluso atrevernos a enfrentar la dictadura dentro de la isla, no nos van a permitir la entrada. Así como sucedió con Anamely Ramos. ¿Me entiendes? Así como estamos viendo el caso de Anamely Ramos, nos va a suceder mucho con muchos activistas, con muchos periodistas que estamos aquí dentro de la Federación Rusa. Algo más que quieras hablar acerca de lo que está pasando. ¿Cómo tú ves las calles de Moscú? Yo las veo normales. Yo las veo normales. Bueno, yo precisamente salgo a lo necesario. Sí. Porque no estamos en tiempos seguros para tú estar, no sé, haciendo cosas innecesarias en la calle. Es simplemente salir a lo necesario. Los que deben trabajar, hacerlo de la manera más cautelosa. Los que salen a comprar sus alimentos hasta ahí, porque no son tiempos para ellos. De hecho, en el metro se ve mucho a la policía. Y entonces, ellos cuando detectan que eres un cubano, simplemente te paran, te piden tus documentos y tal. Y entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. No, y aclarar algo. Ayer, señores, Moscú y San Petersburgo, estas dos importantes ciudades de aquí, de esta región, salieron a las calles a manifestarse en contra de la guerra. Señores, el pueblo ruso no quiere la guerra. Porque recordemos que Ucrania pertenecía a la Unión Soviética y cuando se independizó, quedaron muchas familias separadas por el país, o sea, por una frontera. Y hay muchos rusos, porque yo he conversado con muchos, hay muchos rusos que tienen familia en Ucrania y viceversa. Hay muchos ucranianos que tienen sus familias aquí. Entonces, ayer hubo aquí manifestaciones en una zona céntrica de Moscú. La policía intervino en esas manifestaciones. Arrestaron a muchas personas, arrestaron a muchísimas personas que se estaban manifestando. Y así están las cosas por aquí, por la capital rusa. Así están las cosas. El pueblo ruso está en contra de este ataque que está ocurriendo ahora mismo contra Ucrania. ¿Algún mensaje final? Bueno, yo simplemente a las personas que no pierdan la fe. Que, a pesar de que estamos en un momento bastante difícil, no solo para los cubanos que estamos en Rusia, sino para la humanidad en general. Sí, muy importante. Muchas rodillas en tierra. Pedir mucho a Dios. Pedir por nuestra paz interior, para que nos ayude al discernimiento de hacer las cosas correctas. Y perder el miedo. Ser libres de mente, señores. Basta ya de tener miedo. Basta ya, precisamente por miedo, llevamos 60 años de esclavitud, o más de 60 años de esclavitud dentro de Cuba. Es hora de exigir los derechos, porque los derechos se conquistan. Y se conquistan precisamente con la libertad de mente y de pensamiento. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias también por haber estado aquí en Cubanes. Señores, muchísimas gracias a todas las personas que se han mantenido desde ahí, desde el inicio, en esta conversación. Que ha sido bastante interesante. Yo la he visto como interlocutor bastante interesante. Espero que haya sido productiva para ustedes, para que conozcan cómo están viviendo los cubanos, la comunidad de cubanos desde Moscú. Estos que prefieren estar aquí, en este limbo migratorio, con un estatus irregular y no tener que regresar a la isla, a la isla cárcel, a la isla de la miseria, a la isla de la represión, a la isla de la esclavitud. El mensaje muy importante para las organizaciones internacionales que están viendo esta directa ahora mismo, es el mensaje, voy a hablar a nombre de casi todos los cubanos que están aquí y de los cubanos que pasaron por este momento, por este like conmigo. Es el mensaje que si ocurriera algo, señores, el mundo tiene que ayudar a la comunidad de cubanos que está atrapada en este país con un corredor humanitario quizás, con lo que puedan hacer, con lo que puedan hacer, no desamparar a los cubanos que estamos en esta situación ahora mismo. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron ahí desde el final. Hay una pregunta final por aquí, dice Fernando Tamayo. Una pregunta. ¿Persiguen a los cubanos ilegales en Rusia? Sí, sí, Fernando. Persiguen a los cubanos. Escucha qué interesante está esto. Persiguen a los cubanos, pero los persiguen, la policía los encarcelan durante 24 horas y salen. Escúchame, aunque estén ilegales, salen cuando le pagan al policía 5.000 rublos. Eso no es una multa. Eso va directo al bolsillo del policía porque hay mucha corrupción. El cubano se conoce. El cubano, hasta su forma de vestir, uno, o sea, yo veo que soy cubano andando por la calle y sé distinguir cuando es el cubano por la manera que tiene sus zapatos puestos, su camisa, su abrigo. El cubano es muy presumido. El ruso no es tan presumido, es la realidad. El cubano es muy presumido y precisamente en el metro es donde más ocurren las detenciones de los cubanos y el metro es un transporte público que uno utiliza porque es muy económico. Aquí el transporte público más seguro es el taxi, pero es muy caro. Entonces no se corresponde con el salario que le pagan a los cubanos aquí en Moscú. ¿Cuánto es eso en dólares? 5.000 rublos en dólares. Bueno, multiplícalo por 72. Divide lo que diga por 72. 5.000 por 72. Y te va a decir, es la tasa de cambio. Es casi unos 60, 65 dólares. Bueno, eso es lo que le paga el cubano al policía cuando se encuentra en el metro. En euros es un poquito más caro, Fernando. En euros es un poquito más caro, recordemos que la tasa de euro siempre está un poquito más elevada que el dólar casi siempre en todos los mercados. Y así están sobreviviendo los cubanos aquí en Moscú. De verdad que sí, muchísimas gracias por ese último mensaje. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Quiero decirles que vamos a seguir entrando para actualizar sobre la situación que está ocurriendo en Rusia, pero principalmente actualizar sobre la situación de los cubanos, lo que están viviendo en este lugar, desprotegidos, sin estatus y ahora mismo pasando por una situación de guerra. Gracias por compartir, por estar hasta el final y regresaremos en el transcurso de la próxima semana con más historias, historias cotidianas que solo le ocurren a los miles de cubanos que decidimos salir de la isla. Muchísimas gracias. Gracias.